Casanova, lo monstruo, pa' perviar Mira, mira, que te perviar Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino échate pa' allá Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino échate pa' allá Llego el bonito que te vuelve loca El que te come y todo te lo toca Y como el tipo ese de la moca El que te quiere comer la boca Esa nena quiere que yo le dé hueso Ella quiere que yo le quite el queso Pero simplemente quiero un beso O si no que me prende cien pesos Esa que eres una friquitona Con la cintura devoradora Es la máquina que no perdona Y que eres ex más que Madonna Si lo que quieres que te lo dé Solo te pido que me bailes reggae Sube la música, trae la cerveza Tómalo mami, vende diversa Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino échate pa' allá Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino échate pa' allá Dame que lo quiero sino échate pa' allá La que le freak, la que le freak 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 La que le freak Si tú no quieres nena yo te lo voy a dar Échate pa' acá, párate por atrás Mira que la fiesta no se va a terminar Ese pa' la chica que le gusta pelear Tipo peligroso, monstruo malicioso No te pegue mucho que me pone curioso Oye mira no froté Ah después está como la que no quiere Oye niña ponte en 3 No te olvides de la 3 Está mojada yo lo sé Sigue bailando el reggae Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino échate pa' allá Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino échate pa' allá Dame que lo quiero pero dámelo ya Es cuando yo lo quiero sino echate pa' allá Dame que lo quiero, pero dámelo ya, es cuando yo lo quiera, si no échate pa' ya. Dame que lo quiero, pero dámelo ya, es cuando yo lo quiera, si no échate pa' ya. Mira, mira, te te perdías.